Para realizar una transformación digital, necesitarás de varias herramientas. La primera es diseñar un modelo de trabajo o de negocio. Para ello, debes identificar la idea del proyecto. Estos cuatro puntos te pueden ayudar. 1. Producto o servicio que ofreces. ¿Qué solución aporta al problema y qué valor supone respecto de propuestas similares? 2. Público. ¿Quiénes adquirirán o usarán el producto o servicio cultural y por qué lo harán? 3. Canal. ¿Mediante qué mecanismos podrá acceder el público a los bienes o servicios que ofreces? 4. Relación. ¿Cómo se vincula el público con tu producto o servicio y de qué manera lo atraes y mantienes? 5. Ya identificada la idea, te recomendamos elaborar el diseño del modelo de negocio a través de la metodología Canvas. Conoce en detalle su desarrollo en el manual de emprendimiento cultural y transformación digital. La segunda herramienta importante consiste en diseñar una estrategia para la transformación digital. Esta estrategia debe ser ágil y permitir maximizar el valor que entrega el proyecto. Te servirá para identificar si todo o una parte de tu modelo de negocio es factible o no de transformarse digitalmente, así como las posibilidades de innovar en el proceso de producción. Existen cinco niveles de evolución de transformación digital para los proyectos culturales. 1. Analógico. Iniciativas que cuenten con escasos o nulos avances en materia de digitalización. 2. Principiante. Es cuando se incorpora a la experiencia análoga un poco de tecnología y herramientas digitales básicas, como una página web o el uso de redes sociales. 3. Intermedio. Es cuando las experiencias culturales suelen ser frecuentemente digitales, brindando formatos híbridos, apuntando a su sostenibilidad en el tiempo. 4. Avanzado. El modelo de trabajo y el producto o servicio entregado se sostienen y proyectan principalmente a través de formatos digitales. 5. Consolidado. Abandono definitivo de las experiencias análogas, con un comportamiento 100% digitalizado, desde el proceso de creación y trabajo hasta la difusión y conexión con sus públicos. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales.